Hola que tal amigos, sean bienvenidos a un nuevo video. Amigos, la meta de likes de este video, será solo de 20 mil likes. Espero que podamos cumplir la meta de likes, para subir el siguiente video. También recuerden, que ya tenemos activa la opción de correo electrónico, para poder estar en contacto con ustedes, y así poder recibir sus aportes para futuros videos. Así que sin más que decir, comencemos. Eres una niña pequeña, vives con tu familia, la cual se compone por tu padre, y tu madre. Sin embargo durante estos últimos meses, la situación entre estos dos, se ha tornado algo conflictiva, debido a que constantemente estos discuten. No sabes por qué pelean tanto, tengo que hacer algo, para solucionarlo. Pasan los días, y un día al estar revisando el correo, has notado un folleto en la correspondencia. Vaya, este folleto me ha dado una idea. Pasan los días, y al parecer tu idea, puede que ayude a mejorar la relación de tus papás. De acuerdo aquí estamos, es hora de disfrutar. Papá, ven vamos a nadar. Genial. 12 de agosto 2015, Michoacán, México. Incidente, padre ahoga a su hija. Sin embargo nunca se dio cuenta que todo estaba siendo grabado. Enviado por, Diego Salvatierra Duran. Eres una mujer. Vives bastante feliz en un pueblo cerca de la costa. Asimismo en tu pueblo. Te has convertido en una persona bastante querida, puesto que ayudas a las personas. Estas ayudas son utilizando medicina para curar malestares, así como la ayuda a personas mayores. Posees una belleza inigualable e inexplicable, pero lo que realmente te caracteriza, es tu don para crear medicinas, así como manifestar tormentas y predecir eclipses. Esto desencadenó las dudas dentro de la gente, quienes han comenzado a rumorar que en realidad, toda tu belleza es debido a la magia negra. Un día al tocar tu puerta, unos soldados se han presentado en tu puerta, y te piden que salgas. Ahora que has caído en el calabozo, sabes que tu destino ha sido escrito. Ya que toda persona que cae en ese sitio, solo tiene dos opciones para salir. Ya sea en una caja, o con una cuerda amarrada al cuello. Disculpe señor guardia, ¿qué quieres? ¿Cómo es mi última noche con vida? Me gustaría pedirle un último deseo. ¿Y cuál es este deseo? Un simple trozo de carbón. ¿Para qué quieres un trozo de carbón? Siempre he amado el arte. Y me gustaría despedirme de este mundo con una pintura. Bruja levántate. Ha llegado tu hora. Bruja me escuchas. Lo siento señor guardia. Pero me temo que mi cita con la inquisición, se tendrá que posponer. Córdoba. Incidente. La mulata de Córdoba. Eres un payaso. Te dedicas a dar shows de entretenimiento, por lo cual eres bastante conocido en tu pueblo. El día de hoy tendrás un evento, al cual debes acudir con bastante tiempo, puesto que la zona está algo alejada. Sales de tu casa. Y te diriges a la parada de autobús. Amor. Creo que el payaso ya llegó. Buena señor. Aquí es el 17. Si aquí es. Llegó un poco tarde no cree. Si lo siento mucho señor. Es que vengo desde Atizapán. Y si viera como vienen las combis desde allá. Ok no se preocupe. Lo importante es que ya llegó. Adelante pase pase. ¿Qué pasó amiguitos? ¿Qué pasó amiguitas? ¿Cómo están? Bueno el día de hoy. Tenemos una ocasión especial. Ya que estamos celebrando el cumpleaños de un gran muchacho. ¿No es así? Adelante démosle un fuerte aplauso. Que pase el festejado. Espérense. ¿Es festejado o festejadita? No es cierto, no es cierto. ¿Cómo te llamas? Luis. Muy bien Luis. A ver a ver. ¿Cuántos años cumples Luis? 13. Pero de no bañarte. No es cierto, no es cierto. Es broma mi querido Luis. A ver Luis. ¿A qué te gusta jugar? A los coches. ¿A los coches? Pues más bien tienes cara de que te los robas. No es cierto, no es cierto. También es broma mi querido Luis. Espera Luis. No es cierto Ben no tengas pena. Vaya. Parece que Luis fue por algo. ¿Qué tienes ahí escondido Luis? Es algo pequeño. ¿Algo pequeño? Sí. No Luis. No queremos ver con lo que vas al baño. Suficiente. 16 de septiembre 2022. Cancún, México. Incidente. Payaso es... Por un niño al contar un chiste el cual lo habría ofendido. Llega el día de excursión. Has esperado este día por semanas, así como todos tus amigos. Mamá ya me voy. ¿Cómo que ya te vas? ¿Te vas a ir así sin desayunar? Sí. No señorito. En esta casa hay reglas y una de ellas, es tomar tu desayuno. Pero mamá, nada de peros. Te lo comes. De acuerdo mamá ya acabé. ¿Ya puedo irme? Ahora sí. Sales de tu casa. Y te diriges a tu escuela. De acuerdo todo el mundo. A los autobuses. Nadie dijo que un museo podría ser tan aburrido. Lo sé. Oye, ¿qué pasa si vamos a dar el recorrido por nuestra cuenta? No podemos hacer eso. ¿En serio? Ven. Vaya. Parece que llegamos a la sala de la Edad Media. Eso parece. Mira eso de allá. Wow. Parece muy antiguo. ¿Crees que aún funcione? No sé. A ver, colócate ahí. Parece que ha sido muy bien cuidado. Me pregunto para qué es esta palanca. Cuidado. El profesor ya me dijo que no se dañó la máquina y que el museo no presentara cargos contra nosotros. ¡Qué bien! Por un momento me dio miedo que nos hubieran cobrado la máquina. Pero por suerte todo quedó en un susto. Así es. Oye, ¿escuchas ese mismo ruido que yo? No. ¿Cuál? 28 de abril 2004. Bogotá, Colombia. Incidente. 21 angelitos. Enviado por Daniel Alejandro. Te vas a dormir. Este ha sido un día largo. Pero a pesar de todo, por fin podrás descansar en un dulce sueño. ¿Qué fue eso? Parece que viene debajo de la cama. Tal vez un animal se ha metido a la casa. Qué raro. Solo hay un bulto de ropa sucia. ¡Asqueroso! Parece que también está mojada. Volveré a dormir. Otra vez. ¿Qué está haciendo ese ruido? Creo que en la ropa sucia hay algo. Parece un animal. Vamos sal de ahí. No es posible. Ahora ya no hay nada debajo de la cama. Pero hubiera asegurado que había una pila de ropa sucia apilada. 2002. Japón. Incidente. Kazuku. De acuerdo amigos. Este ha sido el video de hoy. Recuerden que la meta de likes para este video. Es de solo 20.000 likes. Espero que podamos cumplir esta meta. Para poder subir la siguiente parte. Así que sin más que decir. Nos vemos en un siguiente video. Chao.